Porque irme hasta Pachacamán no atraco. Mi querida Rosa Ángela, yo sugiero que te has equivocado de ser mucho para una conductora. Tienes que buscar a alguien de tu nivel con poca experiencia. Dice, yo nunca he recibido regalos caros. Esperen, esperen, yo me paso por aquí, discúlpeme, yo me paso por aquí. Yo nunca, yo me voy a comer, esto es que yo nunca he recibido. O sea, si lo has recibido, tomas. No, 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 por eso dejaba a Rosa Ángela sola. Porque la única, porque la única que... No, 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 no. Rosa Ángela. Porque creo... Regalos caros no. No, 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 no era mentirosa. ¿Qué? No, un regalo caro. No, 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 ella dijo que estaba en Dubái. No, un regalo caro es un carro, un reloj Rolex. Joyas, carteras. Pero si los viajes nunca, Rosa Ángela, en un viaje a Dubái, avión privado. Los de Dubái no eran Dubái, eso era en Ancón, arriba, en el cerro. Dayanita no está enterada, Dayanita. Oigan, pero yo no creo, Rosángela, porque acá han venido muchas chicas y nos han dicho que efectivamente han recibido, pues, joyas, regalos carísimos. ¿Departamento? Nunca un caballero te ha dado un regalo. No, no, no. O sea, que he recibido collares, amigos. Para ti eso es barato. Pero collares de oro, perlas. Eso sí. Viajes de diamantes. De diamantes, sí. ¿Qué? No sé, no, 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 espera un ratito. Nos está diciendo, Rosángela Espinosa, que ha recibido collares de oro, que ha recibido diamantitos. Diamantitos. Pero dice que no es caro. Eso te parece barato. ¿Qué ha recibido como caro? Pero caro, para mí, caro es un carro, un rolex, esas cosas no. Dayanita. La que puede, puede. Ya, claro. Ya lo vendí también. Y Dayanita, así que te lo regalado. Esta pulsera es de 5.90. Claro, sí, sí, sí. De la mea de la chabuca. Yo te superé porque a mí nunca me han regalado nada. Peor para mí. De verdad, nunca hay. ¿A mí? No, nunca, jamás. Es que depende. ¿Qué es para ti, Janet, un regalo caro? No, caro, 50 soles ya para mí es caro. 50 soles. Ahora, Cristian Domínguez, ¿has hecho regalos caros? Pero a ti que es un regalo caro. Ay, no, Cristian Domínguez ha hecho regalos un montón. Es un departamento, por ejemplo, un regalo caro. Un departamento, exactamente, es un departamento. ¿Has regalado un departamento? Sí, sí. Para mí, un viaje a Europa, a Dubái, es un regalo caro. Para mí no, porque yo lo puedo pagar. Cristian ha hecho muchos regalos para poder sorprender. Para mí, un pasacatarapoto ya es... Para mí, Dayanita. ¿Se han regalado a ti o tú le has regalado? No, nunca, nunca. ¿Qué? Porque tú me echas demasiado. ¡Habla bien! No le digas así. Se lo dijeron. Te lo dije, ¿qué va a pensar mi mamá? Y no fui yo, ¿ah? Por favor, ¿pueden sacarla, por favor? Para mí, el sáquenla. ¡Ah, no! Esto no es posible. Esto no es posible. Ahora Giselo tiene la solución de sacar personajes. Un ratito. A mí, ten cuidado. A mí, ten cuidado. Ten cuidado que te puedes sacar. La construcción del costado de Dayanita, por favor. No te preocupes, que ahí vamos las dos. Tranquilo. Vamos con la siguiente pregunta. Míralo, Rosángela, cómo está Giselo. Míralo. Sí, está bien alzado. Yo sigo en shock porque los diamantes para Rosángela no son regalos caros. Pero, a ver, atención. Ya saben que si lo han hecho, tienen que chupar. Yo nunca he llorado en Televisión Nacional solo para hacerme la víctima. Chupar, Dayanita. Sí, Dayanita, escúchame. Ay, que sí, escúchame. Escúchame. Toma a todos. Ay, que no me tiran un contrato. No, no. Toma nomás. Yo voy a tomar si Crisent también, porque Crisent me llora muchas veces. No, no, no. Paséme la víctima jamás. Sí. ¿La víctima? Yo no era la del video. Yo no era el video. Ya, Dayanita, ¿cuál escoges? ¿Cuál escoges? Otro, otro. Ya, esto, esto. Por ahí no. Omar, Omar, ¿cuál le ofreces a la persona? Por ahí no. Por ahí no se llama. Tiene ron, tiene quitoquito, tiene viña. Escuchen qué contiene el trago. Y ahora que recuerdo, Dayanita no ha sido la única que ha llorado en televisión para victimizarse. Ya, Rose, toma. Yanet, tú también tomas. Pero yo he llorado por algo, no por hacerme la víctima. Yo sí soy llorona, yo sí soy llorona. Yo también soy llorona, pero no para victimizarme. Yo lloro siempre, pero no lloro por victimizarme. Claro, es verdad. Pero, Greta, tú también has llorado. Yo he llorado un montón de veces. No por la víctima, no por la víctima. Pero porque lo siento. Pero, Cris, yo también, yo por no serme la víctima. Cristian, tú también tomas, Cristian. ¿Cuánto he llorado por victimizarme? Jamás. Yo he llorado muchas veces. ¿Qué? Jamás he sido colgada. Recuerda, recuerda, ¿cuánto he llorado, Cristian? Ha llorado cuando le han dicho, tú eres el video. No, no, yo le he dado en el cachetito. ¿Aquí no llevo el agua ahí? Ay, Dios. Mejor no recorremos. Pero no nos tocamos los locos y los suecos. Tomen. ¿Está tomando, Carla? ¿Está tomando? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está tomando? No. Por ahí no. ¿Por ahí no qué lleva? Por ahí no lleva ron, quito, quito, piña y limón rugoso. ¿Y el de Rosángela? Terrible. ¿Qué es lo que está tomando? Yo estoy tomando. Yo no puedo mezclar, pero me encanta eso. El chilcano amazónico que lleva el camu camu. Claro, eso es riquísimo. Mira, 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 está suave, dice. Prueba, está suave. No, mira, no está suave. Un platanito, ya, ahí está. Esto quiero comer, hace rato. ¿Qué es lo que dice? Pero si creían que eso era todo, no, la cosa se pone más fuerte. Se pone más fuerte. Póngala, señor director. Vamos, por favor, con la siguiente. Le bien, ya. Le bien. Nunca, dice, yo nunca he tenido un sugar daddy. ¡No, Dayana! Tranquila. Dayanita, pero no se ha mentirado, tú eres la sugar. Además, no, 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 ambas somos, ambas. No, no, no. Y piqué. Yo de yapa. Oye, ¿por qué mujería, Dayanita? De mujería de alma. Mi mamá está viendo el programa y yo no sé cómo tú. Ay, Dios. Dayanita, cuéntanos un poco mientras estoy comiendo el sugar. Sí, tuve cuatro sugar en mi vida. ¿Cuatro? Con los cuatro estuve a la misma vez. ¡No! Ay, Dios mío, qué tal historia. Los valores. Los valores. Dayanita, perdóname, tú no eres como Exxon, que siempre nos dice mi mamá y papá está viendo el programa. ¿No está viendo tu familia el programa? Mi mamá, no, mamá, pero mi mamá sabe cómo soy. No, 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 no. ¿Y tú, mi rosanja hermosa, jamás un sugar? No, no, no. ¿Y baby, un sugar baby, de repente? Tampoco. Tampoco, ni una ni la otra. ¿Sugar Daddy es como que mayor que tú, por lo menos? Sugar Daddy mayor, sugar baby menor. ¿Usted, señora Dayanita? ¿20 años? ¿Pero que estés enamorado o estás con él por interés? No, 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 por interés. No, no, yo no estoy por interés. No, olvídate, no estaría acá. Pero entonces, si has estado enamorado de un hombre mayor. Estaba en Dubai, yo no estaría acá, pero si fuera por interés. Claro, pues, no hubiera regresado. Solo Dayanita, que tome doble, entonces, por los cuatro, Dayanita. Yo puedo tomar todo, si quieres. La señora Yanet. Yo he perdido la memoria, tranquila. Ah, no, ¿o qué va a tener la señora que va a tener sugar? Porque ella la sugar. No te permito que le falte el respeto. Yo estoy buscando un sugar. ¿Un baby? No, 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 un sugar daddy. ¿De verdad? ¿Estás buscando un sugar? Sí, estoy buscando un sugar daddy. Pero que se ríe, Edson. Perdón, la señora debería buscar un abu sugar. No, ¿qué es un abu sugar? Estoy buscando, sí, sí, efectivamente. Estoy buscando un sugar daddy, o como quieran llamarlo, porque la verdad es que yo ya me cansé de trabajar. Ay, entonces, si no quieres trabajar, entonces, pues, dame tu puesto. Preséntame, preséntame, ahorita mismo vamos a hablar. Rosángela dice, papá Armando, porque se va de vacaciones. A ver, yo pongo el cerrucho. Al de darte que se te va de vacaciones. Yo te dije, señora Yanet. Ha venido Rosángela. Porque irme hasta Pachacamán no atraco. Rosángela. Pero mi querida Rosángela, yo sugiero que te has equivocado de cerrucho para una conductora. Tienes que buscar a alguien de tu nivel con poca experiencia. Rosángela. Para escucharme a mí, necesitamos siete Rosángelas espinosas. No, una experiencia. Ay, perdón, pero Rosángela tiene experiencia, por favor. Discúlpame, yo tengo 25 años con Rosángela. No sé si responder, es que tengo que respetar a mis mayores. Bueno, tan chiquita tampoco eres, Rosángela. Pasando a los 30, ya sabes cómo caminas y cómo hablas y cómo cruzas la calle. Uy, no se molestó. Vamos con la siguiente. Dayanita. Perdón, Dayanita, ¿qué pasa? Sí, Rosángela, por gusto estás peleando por el puesto de acá, porque yo ya firmé ayer. Ah, no, Dayanita, pero Valeria Piazza. Por Valeria, obvio. Pero era un perfil de mí. Bueno, la verdad es que yo te dije, si te vas de vacaciones, viene Dayanita, Sofía Franco y ahora Rosángela Epinosa. Escúchame, pero yo creo que por el puesto de Valeria, yo creo que Dayanita sí, porque Valeria está... Uy, qué le... Uy, qué tal quería decir, mírame. Ella es de nuevo. Porque Valeria Piazza es Miss. En Perú. Talúca, ¿cómo saludarías? Yo soy Miss Pucalpa. ¿Cómo saludarías a la gente en América hoy en la mañana? A mí me encantó la Dayanita, de verdad. ¡Buenos días, Perú! ¡Eso! ¡Ay, qué sé! Me gusta, me gusta. Siguiente pregunta, en este yo nunca, que prácticamente está tomando sola Dayanita. Y te hace borracha. Todo esto, todo techo, pues. Te hace borracha. Dice así, yo nunca esperé a que falte una conductora para poder reemplazarla. ¡Cóme ya! Toma, toma. Mira a Dayanita. Toma, 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 toma. Agarra nomás. Hija, agarra. No, pero yo no quiero ser conductora. Estás peleando por el puesto. No, no, yo... No, no. O sea, que la noche me gustaría ser conductora. Ya, adelante ya. Yo tengo mi propio canal, vayan a Switch, ahí me pueden ver. Ahí dice conductora de mi propio canal. Yo voy a tomar el Ronamula. ¿Qué lleva? El Ronamula lleva Kion. El Ronamula es mitad caballo, mitad humano. Así es. ¿Verdad? Kion, whisky, frutos rojos y siete raíces. Oye, ahí la va a acompañar a tomar tu taxi, ¿no? Papá Armando. Que no siga tomando Dayanita porque me preocupa realmente. Dios mío, Dios mío. Qué envidia. Papá Armando. ¿Estás bien? Mira, mira, ¿qué? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Chalo. No, 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 por favor. Por favor, no poniste, papá Armando, que... No voy a decir esa parte. No, va. Dilo, Dile, que te doy una buena conducta, ¿no? Dilo, te doy una buena conducta. No, yo tengo buena conducta. Yo sé que han perreo varias conductoras por eso, pero... ¡No! 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 ¡No!